Según se dio a conocer en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, Morelos se encuentra entre los primeros 10 estados con casos detectados de personas con SIDA, además de que la entidad ocupa el lugar 18 de quienes viven con VIH. Al respecto, Gavino Escorcia Santander, de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual del Gobierno Estatal, informó que en este año se detectaron más de 2.500 casos de personas que viven con SIDA y VIH en Morelos, registrados por Centros de Salud, el Issste y el IMSS. También refirió que el municipio de Cuernavaca ocupa el primer lugar, Ayala el segundo y Puente de Ixtla el tercero. Se sientan seguros y durante todo este proceso los vamos retroalimentando en cualquier duda que pueda surgir, ya sea respecto a los cambios de hábitos que hay que tener, hasta el medicamento que pudieran estar tomando efectos secundarios y proporcionarles también información de todos los servicios que ofrece también el programa estatal de VIH. Finalmente, Escorcia Santander destacó que la cifra se redujo porque Morelos ocupa ahora el lugar 18, mientras que antes estaba en el primer sitio. Con información e imagen de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.